Un libro en un minuto. Cinco novedades para este viernes 20 de noviembre. Gardel de Felipe Piña, un libro en 568 páginas, publicado por Editorial Planeta y en librerías desde el 14 de noviembre. Los estrambóticos, música para detectives, de Nicolás Schuff con ilustraciones de Jimena Tello. Un libro para chiques de 7 a 10 años, escrito y dibujado en 108 páginas y publicado por Editorial Ralenti. Baltasar contra el olvido, una novela de Mauricio Koch, en 192 páginas, publicada por Obloska Editorial. El menor, una novela de Alicia Plante, publicada por Adriana Hidalgo Editora, en 272 páginas. El lado irlandés de los argentinos, un libro de Eduardo Cormick, con historias de la migración irlandesa a la Argentina, publicado por El bien del sauce Edita, en 216 páginas, en agosto de 2020. Un libro en un minuto.